Hemos finalizado el curso de manipulación de alimento. Este curso fue el segundo que dictamos en el año, en el 2012. El objetivo de este curso siempre es la capacitación al personal que trabaja directamente en el área de gastronomía. Y nos hemos llevado también la sorpresa no solamente de los empleados, sino que también algunos de los titulares de los comercios han venido a asistir al curso. Que eso da una idea de que también la gente que está como responsable de un comercio tiene la necesidad de capacitarse, de informarse, de saber cuáles son las enfermedades más comunes que pueden llegar a producir una intoxicación alimentaria. Y bueno, eso antes por ahí no lo hemos vivido. Muchas veces uno trataba de... Siempre lo hemos invitado, pero bueno, la responsabilidad es compartida. Acá es responsabilidad tanto del titular como del empleado de elaborar en las mejores condiciones. Y particularmente en mi caso, es la primera vez que tengo contacto con la industria de productos alimenticios y todo lo que sume, aparte del asesoramiento de la gente de la odontología, me sirve muchísimo. Y sobre todo con cuestiones que son fáciles de aplicar, que tienen que ver con la higiene, con la utilización de productos de sanitización y demás, que son muy útiles y que no complejizan demasiado el día a día. Bueno, un punto importante en el que hice énfasis en el transcurso de este curso es en la importancia de que cada establecimiento pueda definir su política de inocuidad. Que la define, que la documente y que a través de registros, de planillas y verificación y monitoreo pueda llevar adelante las metodologías, adoptar metodologías para poder identificar y evaluar posibles potenciales peligros para la contaminación de alimentos. Que pueda adoptar medidas correctivas. Todo esto nos va a llevar a no solo ofrecer a nivel local una gastronomía de excelencia en platos regionales, sino una gastronomía basada en las buenas prácticas de manufactura. Obviamente cada establecimiento, la idea es que establezca su política de inocuidad en base de lo que elabora o produce. Estas charlas a nosotros nos sirven un montón, particularmente me sirve un montón. Y después aplicarlo en otros trabajos, en otras cosas, en la vida diaria también, como decía acá el amigo, es buenísimo. Es importante destacar que desde nuestra función como infectores reumatológicos venimos trabajando en la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y con ello en la implementación en cada establecimiento de una política de inocuidad alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que avalamos la producción y elaboración de alimentos sanos que no van a enfermar a quienes lo consumen. Por esto en cada inspección que hacemos a los diferentes tipos de establecimientos, aparte de asesorar al productor, comerciante, de controlar que todo esté bien, verificamos que se estén implementando las medidas necesarias en cuanto a la higiene del personal, higiene en el lugar de elaboración y la aplicación de buenas prácticas de elaboración para evitar que de esta manera se contaminen los alimentos y posteriormente enfermen a quienes lo consumen. Por eso es importante también destacar que todos compartimos la responsabilidad a lo largo de la cadena agroalimentaria a la hora de expender y comercializar un alimento. Agradecer a la Municipalidad de Villa La Cultura que nos hayan invitado y nos hayan tenido en cuenta. La verdad que tomamos contacto este año a través de la red provincial que está trabajando en la Dirección de Bromatología de la provincia en Neuquén. Hemos ya tenido dos encuentros y ahí nos conocimos y pudimos tomar contacto entre las distintas localidades. Así que agradecerles que nos hayan invitado por ahí y poder participar de esta experiencia. Esperamos que sigamos trabajando en conjunto. Y bueno, invitarlos también a ustedes a Piedra de la Isla que se puedan acercar y siempre compartir experiencias y creemos que ustedes han trabajado mucho. Vemos que muchos de los manipuladores que están acá o han asistido al curso ya hace cuatro años lo hicieron, hace dos años lo hicieron. O sea, tienen un camino recorrido y bueno, los invitamos a que puedan compartir esa experiencia con nosotros y ayudarnos a construir nuestro camino en esto. Que por ahí estamos recién actualizando normativa y teníamos cosas como muy desactualizadas y a través de la información que nos han brindado de esta red de la provincia nos ha servido mucho. Así que eso, agradecerlos e invitarlos a que podamos seguir trabajando. Hemos tenido muy buena cantidad de gente, asistido alrededor de 50 personas. Entre ellos han venido gente invitada desde Piedra del Águila, del municipio, porque justamente ellos también quieren implementar la capacitación al personal de gastronomía. Y también teníamos gente desde Villa Traful, invitados porque ellos están elaborando o están en contacto directo con alimentos porque trabajan en algún comercio o establecimiento. Me parece muy bueno en el sentido de que yo manipulo mucho alimento para muchos niños, soy la cocinera del CCI. Me parece muy interesante, esta es la segunda vez que lo hago y cada vez se van aprendiendo muchas más cosas. Es una responsabilidad muy grande que tengo sobre mis hombros para darle de comer a 85 niños, más viandas que se entregan y esto me parece muy interesante. Este programa del curso de manipulación de alimentos realmente anda muy muy bien, ampliando nuestro espectro hoy con gente de Traful, sé que hay gente de Piedra del Águila, con lo cual agradecemos a los dos intendentes, tanto el de Nico Lagos y a Adriana Figueroa, porque esto empieza a integrarnos también como municipios y a hacer que la capacitación sea un hecho importante en todo el corredor de los lagos, que nos va a ir demostrando en el tiempo que podemos hacer mejor las cosas. Así que a este equipazo agradecérselo, creo que vamos mejorando de a poquito y a ustedes por tener estas ganas, estas ganas de capacitarse, que es lo que no hay que perder nunca, y seguir y seguir adelante. Así que las felicitaciones son para ustedes y creo que se merecen un gusto.